La morada. Reinos olvidados, el elfo oscuro. D. R. A. Salvatore. El maestro de armas, Zagnafein, quien le enseña cómo y para qué usar una espada. Dotado de un honor incomprensible para la sociedad sin principios que lo rodea, atenta únicamente a satisfacer los viles caprichos de la reina araña, el joven Drist se enfrenta a un dilema inevitable. ¿Podrá vivir en un mundo que rechaza la integridad? Menzo Berranzan. Estalagmitas. Grupo de estalagmitas. Setas gigantes. Estalagmitas cercadas ni indican casas. Garganta. Personajes. Oulten de Beer. Joven mago Drau, estudiante de Sorcere. Belwardis Sengul. Capataz Svirfnebli que conduce a una expedición minera hasta las proximidades de Menzo Berranzan. Berguin John Bahenre. Hijo de la matrona Bahenre, se adiestra en Meleemaktere con Drist Dourden. Briza Dourden. Hija mayor de la matrona Malicia y suma sacerdotisa de Jot. Dinin Dourden. Segundo hijo de la casa Dourden, hijo de la matrona Malicia y señor de Meleemaktere. Drist Dourden. Hijo de la matrona Malicia, Drist es un joven guerrero de ojos color violeta, poco habitual entre los draus. Se convierte en el segundo hijo de la casa Dourden después de haber servido como escudero, y estudia en Meleemaktere. El sinrostro. Mago y jefe de la academia cuyas facciones resultaron borradas durante un experimento. Su nombre real es Helro Osunet. Gom Bahenre. Hijo de la matrona Bahenre y archimago de Menzo Berranzan. Genwibar. Pantera negra mágica, invocada desde el plano astral a través de una figurilla de Onice. Atshne. Señor del saber de Meleemaktere. Kelnos. Drau común que se adiestra en Meleemaktere. Maso Junet. Aprendiz de mago. Prepara a Drist, mensorcere, en su último año en la academia. Matrona Bahenre. Madre matrona de la primera casa, gobernadora nominal de Menzo Berranzan. Matrona Gináfae. Madre matrona de la casa de Virisuma Sacerdotisa que ha perdido el favor de Yot. Matrona Malicia. Madre matrona de la casa Dourden. Experta en la elaboración de bálsamos y pociones. Matrona Sinafae. Madre matrona de la casa Unet y suma sacerdotisa de Yot. Maya Dourden. Hija de la matrona Malicia. Mézil. Higuita que vive en la fortaleza de la casa Bahenre. Nalfeín. Primogénito de la casa Dourden, hijo de la matrona Malicia y mago. Rizzen. Guerrero y actual jefe de la casa Dourden. Sharnadal. Drau de la casa Maebret. Vierna Dourden. Hija de la matrona Malicia, encargada de criar a Drist y de enseñarle las costumbres de los draus. Zagnafeín. El mejor maestro de armas de Menzo Berranzan y antiguo jefe de la casa Dourden. Preludio. Jamás una estrella acaricia esta tierra con su poética luz cargada de misterios, ni tampoco el sol envía aquí sus cálidos rayos de vida. Esta es la antípoda oscura, el mundo secreto debajo de la resplandeciente superficie de los reinos olvidados, cuyo cielo es un techo de fría piedra, y cuyas paredes muestran la tumefacción de la muerte a la luz de las antorchas de los insensatos habitantes de la superficie que bajan hasta aquí. Este no es su mundo, el mundo de la luz. La mayoría de los que vienen sin ser invitados nunca regresan. Aquellos que consiguen escapar y retornan a la seguridad de sus hogares en la superficie, vuelven transformados. Sus ojos han visto las sombras y las tinieblas, la condena inevitable de la antípoda oscura. Sombríos pasillos recorren el reino oscuro en trazados sinuosos, conectando las cavernas grandes con las pequeñas, los techos altos con los bajos. Montículos de piedra afilados como los dientes de un dragón dormido se ciernen amenazadores o se alzan para cerrar el paso a los intrusos. Aquí reina el silencio, profundo y agorero, el silencio de un depredador agazapado. Demasiado a menudo, el único sonido que perciben los viajeros en la antípoda oscura, el único indicio de que no han perdido el sentido del oído, es el distante goteo del agua, que resuena en las cavernas como el latido del corazón de una bestia, mientras el líquido se escurre entre las silentes piedras hasta los estanques de agua helada en las profundidades de la antípoda oscura. Lo que hay debajo de la inmóvil superficie de estos, negro como el ónice, es algo que sólo se puede adivinar. ¿Qué secretos esperan a los valientes? ¿Qué secretos esperan a los insensatos? Es algo que sólo la imaginación puede revelar, hasta que la quietud se perturba. Esta es la antípoda oscura. Aquí también hay islas de vida, ciudades tan grandes como muchas de las existentes en la superficie. Al final de cualquiera de las innumerables vueltas y revueltas en la Piedra Gris, el viajero puede encontrarse de pronto en el linde de una de estas ciudades, que ofrecen un sorprendente contraste con la soledad de los pasillos. Pero estos lugares no son un refugio, únicamente un viajero estúpido podría pensar semejante cosa. Son el hogar de las razas más malvadas de todos los reinos, entre las cuales figuran los duergars, los cuotoas y los draus. En una de estas cavernas, de 3 kilómetros de ancho y 300 metros de altura, se alza Menzo Berranzan, un monumento a la gracia letal que caracteriza a la raza de los elfos draus. Según los cánones de estos, no es una gran ciudad, pues sólo 20.000 elfos oscuros viven en ella. Allí, donde en épocas pasadas no había más que una caverna poblada de estalactitas y estalagmitas toscamente esculpidas, ahora hay hilera tras hilera de castillos tallados que vibran con el silencioso resplandor de la magia. La ciudad es perfecta en sus formas, y ni una sola piedra conserva su contorno natural. Sin embargo, esta sensación de orden y control no es más que una cruel fachada, un engaño que oculta el caos y la vileza que gobierna el corazón de los elfos oscuros. Al igual que sus ciudades, son gente hermosa, grácil y delicada, de rasgos angulosos y sobrecogedores. Los demás, temibles entre los más temibles, son los que gobiernan en este mundo sin ley, y las demás razas observan cautelosamente su paso, pues incluso la belleza palidece ante la espada de un elfo oscuro. Esta es la antípoda oscura, el valle de la muerte, la tierra de las pesadillas sin nombre. Y los draus son los supervivientes. Posición social. En todo el mundo de los draus, no hay una palabra más importante. Es el ansia de su religión, la nuestra, lo que mueve cada fibra de su anhelante corazón. La ambición domina al sentido común y la compasión es objeto de desprecio, todo en nombre de Jod, la reina araña. El ascenso al poder en la sociedad drau es un sencillo proceso de eliminación. La reina araña es una deidad del caos, y tanto ella como sus sacerdotisas, las auténticas gobernantes del mundo drau, no miran con desagrado los individuos ambiciosos armados con dagas envenenadas. Desde luego, hay reglas de comportamiento, pues toda sociedad debe jactarse de poseerlas. Cometer abiertamente un asesinato o provocar una guerra da lugar a un simulacro de justicia, y las sentencias dictadas en nombre de la justicia drau son implacables. En cambio, clavar una daga en la espalda de un rival en medio del caos de la batalla más importante, o en las discretas sombras de un callejón, es algo aceptable, incluso aplaudido. La investigación no es el fuerte de la justicia drau. Nadie se preocupa de averiguar nada. La posición social es el medio del que se vale yot para incrementar el caos, para lograr que sus hijos drau sean sus propios carceleros. ¿Hijos? Mejor sería decir peones, peleles de la reina araña, títeres movidos por los imperceptibles pero irrompibles hilos de su tela. Todos trepan por la escalera de la reina araña, todos ambicionan proporcionarle placer, y todos caen ante los que ambicionan proporcionarle placer. La posición social es la paradoja del mundo de mi gente, el límite de nuestro poder dentro del ansia de poder. Se llega a ella mediante la traición, y aquellos que lo consiguen quedan expuestos a la traición. Los más poderosos de Menzo Berranzan pasan sus días vigilando sus espaldas, para defenderse de las dagas que acechan detrás de ellos. Por lo general, la muerte les llega de cara. Dries Dourden